En el capítulo de hoy os voy a explicar cómo hacer un cutback, una maniobra clásica y muy bonita que se hace para volver al punto más fuerte de la ola cuando ésta se queda sin pared. Hay que girar con precisión hasta llegar a la espuma de la ola donde haremos un Sentry Backside para salir con velocidad. Para ello nos agacharemos y mantendremos la presión equilibrada en los dos talones. Apoyaremos la mano de atrás en el agua para mantener el equilibrio. La mano de adelante y la mirada apuntarán al sitio donde queremos llegar. Es muy importante ir soltando el aire poco a poco hasta llegar a la espuma. Una vez en la espuma soltaremos el aire que nos queda de golpe para hacer una maniobra explosiva. Para hacer un cutback perfecto hay que dibujar el símbolo del infinito sobre la ola. En el próximo capítulo os voy a explicar cómo hacer un flote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!